Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. Sobre sobres con instrucciones que debería abrirse únicamente en tiempos de angustia. No había pasado muchos días antes que este hombre entrara en conflicto con la prensa, así que decidió abrir el primer sobre. Y la nota decía, échale la culpa a tu predecesor. Y eso fue lo que hizo. Durante un tiempo todo anduvo bien, pero unos pocos meses más tarde de nuevo se vio en problemas, así que decidió ir por el segundo sobre. La nota decía, reorganízate. Y eso fue lo que hizo. Eso le permitió disponer de un poco de tiempo, pero debido a que en realidad nunca había resuelto ninguno de los asuntos que estaban complicándole la vida, volvió a tener problemas. Y esta vez tuvo que ir desesperadamente por el último sobre. La nota que estaba dentro del sobre decía, vaya preparando tres sobres, el pedir consejos, pero está bueno. Pero asegurarse que sea de alguien que haya aprendido a manejar los fracasos en forma exitosa es donde está el secreto, ¿no? De poder observar porque es más fácil cuando uno puede aprender de sus propios errores, pero también cuando uno ve errores en otras personas y decide tomarlo como parte de sabiduría en uno, ¿no? Y podemos entender que en todo momento nos vamos a encontrar en situaciones difíciles. Y quisiéramos tener algunos sobres, por supuesto, que nos direccionen. Pero también lo cierto es que cada uno de nosotros debemos de transitar esos momentos difíciles. No todos los pasamos de la misma manera, pero dice Job capítulo 19 en el versículo 4 que aún si fuera verdad que me he desviado, mis errores son asunto mío. Y en esta expresión que estaba dando el escritor, ¿no? Que cada uno de nosotros puede que nos equivoquemos, pero obviamente que siempre va a ser creyendo que estamos tomando la decisión correcta. Y en el Salmo 19, 12 dice, ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdona, perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Y volvemos al mismo punto. El hecho de saber que en un montón de ocasiones vamos a decidir y puede que nos equivoquemos, como también en otras vamos a tener grandes aciertos y buenísimo, pero tal vez podemos dar ese consejo, dar esa palabra. No sé si vamos a escribir sobres, pero sí vamos a poder estar para alguien que necesite un consejo cuando nos lo pidan. O también el hecho de ver cómo hemos crecido y cómo nosotros hoy pensamos de una manera diferente. Y con una mirada no para juzgar, sino con una mirada que cree que podemos tomar buenas decisiones, que podemos volver a intentarlo si vemos que no fue mal, si fracasamos, porque de esto se trata la vida. De arriesgarnos y con todo lo que esto conlleva, con los nervios, con la incertidumbre. Y está buenísimo que esto suceda porque nos hace ver nuestra vulnerabilidad, nos hace o nos expone a ver que no tenemos la capacidad para hacer todo y está bien. Y que a medida que uno va creciendo y va emprendiendo, va aprendiendo mucho más de lo que podría llegar a pensar e imaginar. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que puedas disfrutar de un nuevo día. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!